FLAVA IVERSITY Disparos al aire cada vez que muere un delincuente El cielo sangra y lo siente, caen ángeles La tierra maloliente de mal oyente Al final quemaré mi música como ángel canale Compraré una finca y solo la escucharán mis animales Se presiente la reducción de población Si tengo más ganas de donar mi sueldo yo que el presidente Persistente y paciente, cuerpo de vente y alma de viejo El verdadero amor es apreciarte y a veces no quiero ni mirar al espejo No busco mujeres en digitales ambientes Vive más pendiente de sus pendientes que de su mente Conocer personas se ha vuelto decepcionantemente complejo Mi vertiente es ver mentir y a ellos verte les divierte Desde hace cinco días mi celular lleva en una mesa inerte y quieto Desde hace cinco años no sé cuál es el celular más nuevo Constante desapego al apego y sus pagos No es normal salirse así de la realidad Solo me siento, solo me apago De pequeño ignoraba las sopas de mi madre Ahora ignoraría todo por una sopa de mi madre Me tomé la sopa tarde Nadie hace énfasis en que tu músculo mental se pudre Rapdomiolysis, quieren rap for money It's an easy deal, negro Pla, pla It's an easy deal, negro Descifrarlos es muy fácil, che Solo buscan plata esto es mierda Reconecto con lo más profundo de la simpleza Todo y nada es mío nega ¡Suscríbete al canal!